Dime para quién trabajas y te diré quién eres. ¿Por qué es importante trabajar con empresas y marcas con las que se comparte un ideal? Eres la media de las cinco personas con las que te juntas. Estar en un lugar donde nos sentimos a gusto y con el que compartimos ideales, donde se nos permita realizarnos como individuos, nos lleva a sacar lo mejor de nosotros. Ser coherentes y consistentes. Conócete a ti mismo. ¿Qué te mueve? Better People. Better Brands.